¡Viva suena! ¡Arriba! ¡Logrofón! ¡Arriba! ¡Y ya güey chica! ¡Ah sí! ¡Chelina! ¡Chelina! ¡Salud! ¡Para mañana para nuestro barato de parceria! ¡Solido, Roda Musi! ¡Siempre colaborando! ¡Siempre! no 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 ¡Todo, todo! ¡Vamos! ¡Se lo necesitan, miren! ¡Huepa, huepa! ¡Mira, maritos, arriba! ¡Mira, brazos, arriba, la chela, arriba, los caminos, arriba, todo el mundo! ¡Mira, miren! ¡Mira, miren! ¡Mira, miren! ¡Mira, miren! ¡Mira, miren! ¡Yay, ay! ¡Todo, Caminos! ¡Sí, sí! ¡Ja, sería, enhorrento! ¡Salud, salud! ¡Y dónde están las seas, ahí, ¿no? ¡Una maquita de salud, gracias! ¡Huevita, huentita! ¡Haz-hi! ¡Huevita, huentita! ¡Haz-hi! ¡Huevita, huentita! ¡Haz-hi! ¡Salud! 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 ¡Ustedes van a mandar para mojar! Las chicas son queridas de Villarrica Están bien ricas ¡Oye, oye! ¡Y ganamos, ahora ganamos! ¡Los venezolanos! ¡Los venezolanos! ¡Los venezolanos! ¡Hueba, huepa! ¡Así! ¡Los venezolanos! ¡Los venezolanos! ¡Los venezolanos! ¡Los venezolanos! ¡Los venezolanos! ¡Vamos para País de Villarrica! ¡Los venezolanos! La aparición deỏ L üyoruz ¡Los venezolanos! Y cantamos, cantamos, todos juntos, dice Arriba Una más, una más, a ver Arriba Una más, una más, una más, una más, una más, una más Pero de hecho no va, solo no hay en cuenta ¡Luchimas producciones! ¡No hay más! ¡Y los deditos arriba! ¡Pero en los brazos! ¡Se abrindo en los brazos! ¡Mijas de llámaras! ¡Las pulidas vos! ¡Eso es tu gran dolor! 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 ¡Oye de corazón como tu gente se asciera! ¡Hoy te recordamos! ¡Va a ser mi hermano! Y aunque estaría, fue en el día de la noche Pero no era un tiempo que pasaba en el día ¡Hazte mi vida! ¡Pero no es tu gran dolor! ¡Va a ser tu gran dolor! ¡Y cantamos ahí! ¡Y cantamos ahí! ¡Y cantamos ahí! ¡Arriba! ¡Que se sienta! ¡Arriba! ¡Una más! ¡Una más! ¡A ver! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vaya así, con la rata! ¡Vaya así, con taxi! ¡Con tus campiones! ¡Con tus campiones! ¡Para bailar, para gozar! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera Mauricio! ¡Jurtificando su bolo! ¡Jurtificando su bolo! ¡Fuera, ¿qué? ¿Qué suena? ¡Fuera, ¿qué? ¡Fuera, ¿qué? ¡L İn Ciao! ¡Jourro la show! ¡Yo voy a losetto, yo voy a losetto ¡Ay de nuevo mocito! ¡Ay! ¡Ay ¡Dubảng! ¡Ya va! ¡Oh, oh, oh, oh!